Gracias, presidenta. Señorías, mucho se ha hablado de la España vaciada. Yo misma he utilizado muchas veces este término para hablar de las zonas rurales que cada vez tienen menos población y que cada vez tienen más riesgo real de desaparecer, porque además tienen muy mal acceso a los servicios públicos, como es la sanidad o la educación. Realmente, la España interior no está vacía, sino todo lo contrario. Está llena de personas con talento, de un patrimonio artístico-cultural de valor incalculable y de multitud de recursos y oportunidades. Lo que sí hay es una España olvidada, olvidada por el Partido Popular y el Partido Socialista, que solo se preocupa de ella en elecciones. Palabras huecas en municipios cada vez más vacíos son el legado del bipartidismo. En Ciudadanos fuimos los primeros en alertar del problema de la despoblación y en proponer soluciones para devolverla a la primera línea de nuestra política, porque ningún país puede gobernar a espaldas de la mitad de su tierra. El Plan Nacional de Ciudadanos contra la despoblación contempla medidas ambiciosas para atraer talento, generar nuevas oportunidades, revertir el éxodo del mundo rural, es decir, cerrar las brechas que existen todavía entre el mundo rural y la ciudad. Como no actuemos pronto, creo que será demasiado tarde. Señor Guitarte, tengo que decirle que con esta moción nos trae un plan bastante ambicioso, pero sí que es cierto que los plazos posiblemente que tiene la moción son poco alcanzables, porque no confiamos en que el Gobierno pueda responder en esos tres meses que proponía inicialmente. De hecho, creemos que es muy ambicioso el plan, pero también poco concreto en el mismo nivel. Detalla, como si fuera una lista de los reyes magos, muchísimas medidas, pero poco concretas. Y es por eso que nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, porque creemos que un plan como este, tan importante, necesita concretarse desde el inicio. También vemos que en la moción inicial, en la moción, se mezclaban medidas, medidas que podían ir en dos plazos diferentes. Una muy urgente, una muy urgente que, como bien decía en la moción, podían ligarse al acceso de los fondos del Next Generation de la Unión Europea. Para eso necesitamos que el Gobierno se implique en esto e introduzca en esos planes de reconstrucción medidas específicas, como aquí recoge en esta moción. Pero también existe un plan a medio-largo plazo y ahí tenemos que entrar de lleno en medidas específicas para fijar territorio y ampliar la actividad económica de esas zonas, mejorando, por supuesto, el acceso a la sanidad y a la educación. Las enmiendas, y ahora hablaré de las enmiendas y de esa transaccional que finalmente nos han presentado, nuestras enmiendas lo que buscaban era dar oportunidad al talento de esa zona, pero también atraer a ese talento que puede llegar de fuera y que puede aprovechar las innumerables posibilidades de vivir en el mundo rural. También queremos darle valor al sector primario. En esos territorios es imprescindible. Queremos ayudarlo a mejorar, a crecer, a hacerse fuerte, a asegurar el relevo regeneracional, pero también queremos dar oportunidad a otro tipo de actividades que lleguen ahí para complementar ese mundo rural. Si hay algo que nos ha enseñado esta crisis del COVID-19 es que se puede trabajar casi en cualquier lugar, pero necesitamos, como bien ha dicho, el acceso a Internet. Tanto usted como nosotros creemos que partimos de la base de que necesitamos mucha mejora para el mundo rural. Mejores carreteras, más trenes, dotarla de mejores servicios públicos, pero como bien ha dicho, el acceso a Internet es urgente e imprescindible. Si no, va a ser muy difícil, primero parar el éxodo y después atraer a nueva población, jóvenes emprendedores, nuevas empresas, en definitiva, personas y empresas que hagan que crezca el mundo rural, que su desarrollo sea mucho más importante. Sería un gran primer paso. Nosotros somos realistas y creemos que no va a poder hacerse todo en el tiempo que querríamos, pero lo que sí necesitamos es que este Gobierno muestre interés de verdad y se posicione y que firmando esta enmienda transaccional que nos ha propuesto, donde nosotros hemos propuesto medidas mucho más concretas que no sean recogidas en su totalidad, como son medidas fiscales que reduzcan los impuestos para las personas que allí se establezcan y creen en economía. También medidas de apoyo al emprendimiento, una tarifa plana que ayude a los emprendedores a irse allí y que tengan un beneficio. Todas esas enmiendas hemos pedido que sean concretas. Lo que sí vemos es que la transaccional recoge muchas de nuestras enmiendas, aunque todavía quedan un poco general. De verdad creemos que esta moción puede ser un inicio para trabajar en ese plan, en ese pacto en el que estaremos dispuestos a trabajar para defender el mundo rural. Porque desde Ciudadanos una cosa tenemos clara, luchamos por la igualdad. Lo hemos hecho para luchar contra la igualdad frente al nacionalismo, también por razones de raza, sexo, religión, orientación sexual, pero también hay que hacerlo por la igualdad de los territorios, del lugar de residencia de los españoles. Allí donde haya una causa por la igualdad estará Ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Martínez.